Yo siempre discreto miro bien donde me meto y al revés, tú siempre al revés. Yo con mis respetos pero llegas tú saltando el setón y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy desoslayo y yo a la mínima me extraño de decir y de no callar. Tú con el desmayo y yo que me engaña y me parta un rayo. Y es que los dos estamos siempre igual, siempre igual. Vengo yo canalla y tú cortando cual cizalla digo yo, tú no dices nada. Yo que no te vayas y tú caminito de la playa. Y es que los dos estamos siempre igual. Tú muy responsable, yo que soy poco fiable. Tú que sí, yo con sí, con sí. Tú con los afeites, yo bregando con uñas y dientes. Y es que los dos estamos siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Siempre igual. Ando que si anduve y tú que sí, con veo con uñas y dientes. Yo que a cien, tú que ni pa' atrás. Yo que no me sube y mientras tú viendo pasar las nubes. Y es que los dos estamos siempre igual. Siempre igual. Yo que pelo suelto y tú que un buen par de coletas. Yo hasta aquí. Tú que un poco más. Digo yo que aprietas y tú que me vayas a hacer puñetas. Y es que los dos estamos siempre igual. Siempre igual. Así que lo dejamos de pasar.